Adiós corazón Adiós corazón, de tu mano va otra mano Adiós corazón, quien pudiera ser tu amor Que nunca tengas que llorar Que no conozcas el dolor Y que en tus ojos el amor Viva radiante como hoy Que no conozcas el dolor Hasta mañana corazón Adiós corazón Adiós corazón Adiós corazón Adiós corazón